No, tengo mi conciencia tranquila y no tengo ningún temor, porque los adversarios se portan bien, no pasan de insultos, no hay mayor perversidad, es una molestia de tipo político, de tipo ideológico. También resienten algunos, no muchos de los adversarios, porque estaban sacando provecho del gobierno, mantenían privilegios, obtenían dinero del presupuesto. Y ya no. Pero son relativamente pocos. La mayoría, incluso de los potentados de México, están haciendo negocios.